...alguna manera, este puzzle, Claudio, y cuando uno analiza todos los antecedentes que nos pone la patria en la nota, se da cuenta de que hay algunas similitudes entre el gran robo del siglo que investigó el general TAPE en el año 2014 y esto que se perpetró el día de ayer en el aeropuerto. ¿Qué me puedes decir? Mira, tortuosamente, la jefa ayer me mandó del alto el expediente completo de la causa del robo del siglo, con todas las sentencias, declaraciones de testigos, todo, eran más de mil páginas. ¿Tuviste que leer? Bueno, esto voy a leer, odiosamente. Pero sé que es como una novela y es lo más entretenido que hay. Bueno, una película. Es lo mejor, es una película, pero te juro que ni un guión de Hollywood yo creo que tiene tantos elementos tan entretenidos. Primero tiene una estructura que parte, y de hecho yo creo que cualquier persona que se dé que investigar este tipo de delitos, las unidades que están actualmente, lo primero que tiene que hacer es leerse este expediente, es lo primero. Porque esto parte, contándote primero a través de la declaración, aproximadamente 80 testigos, de cómo, por ejemplo, se conforma la banda, de cómo Alexis comienza a buscar, quiénes eran primero los que dieron la idea del robo, las personas que no eran los niñoles, que este dato le llega a los niñoles, que los niñoles dicen, ok, metinca, esta cuestión está muy buena, y está inseguro de la falencia de seguridad en el aeropuerto, compadre, ta, ta, Juanito, Pérez, están todos estos metidos, sabemos que esto es, y después el niño le dice, ya, pues comencemos a reclutar gente a lo más película, ¿se acuerdan de Aushan y la? Igual. ¿La gran estafa? Esa. Oye, sí, Juanito, tú te especializás en esta cuestión, sí, ya, oye, y tú te podés conseguir un auto, Pedrito, sí, oye, y tú me podés prestar la camioneta. Había gente que había prestado auto y no tenía ni idea que hubiera sido ocupado en esto. Entonces, de verdad, tú cuando comenzás a leer el expediente, tú decís, no, me están jodiendo, es toda una película. ¿Y sabés qué es? La pura y santa verdad. Y llevado a lo que estamos hablando ahora, si tú me preguntas, yo creo que el mente, como le llaman el autor intelectual o la cabecilla de todo esto, lo que hizo fue darse cuenta que después del robo del siglo del primero, no se había mejorado en nada para el segundo. ¿Y qué es lo que tienen que haber hecho? Haber penetrado por inteligencia el tema de cuándo iba a haber un cargamento grande de dinero. Simplemente eso. Y lo que tienen que haberle dicho a alguien de ahí adentro, que como lo hicieron acá, te pasamos tantas lucas después del producto de lo que se logre el botín. Del lateo. Del dato, que es la información privilegiada a la que habla la policía. Pero si era obvio que ese lugar estaba, no tenía ninguna medida de protección más allá de las que ya se habían establecido. Entonces dijeron, oye, ¿y sabés qué? Deben que haber armado el plan igual como lo han armado los Niñoles. Otra de las cosas que me llamaba la atención es que Niñoles, Alexis, el manuario, tenía una obsesión con que lo llamaran el... La leyenda de Quilicueta. Ah, le gustaba. Y que lo acabo de escuchar eso en mi genero y decía, pues que todo el rato lo leía de las declaraciones. Claro, porque un testigo declara de que a él lo que más le importaba era el hecho de que fuese reconoció por sus pares como la leyenda, como el que logró hacer el robo más grande en la historia de Chile y que además no había costado la vida de ninguna persona. Entonces eso como para un delincuente era como, por favor, hablen con su padre, porque aquí están hablando con el que más sabe de todo. Y ahora ya quedó como el tercer robo más grande de Chile, ya no está liderando. Y no sabemos si está liderando. ¿Por qué sí? Ah, bueno. Lo último que supimos de él era cuando estaba detenido, se acuerda general, hace un par de meses o un año. Y posteaba a través de la cárcel en su Facebook y aparentemente tuvo problemas con los socios, porque hablaba de que cuando él saliera de la cárcel iban a ver las traiciones de gente que estuvo, ya no está. Dentro de ese proceso investigativo hubo, seguramente Claudio se percató, hubo 12 instancias de complicación para la banda, porque cuando ya se corre la voz de la banda, por una parte se produce el desconcierto, las diferencias internas en cuanto a lo que era el dinero. Pero hay otros delincuentes que sintieron ese deseo de encontrar ese dinero. Y de ahí hubo algunas presiones, hubo algunos intentos de secuestro, de familia. Entonces, se produce una, frente a un hecho delictual, la motivación para que otros traten también de... Era más fácil que la banda de droga hace una quitada de plata. Claro. ¿Por qué? Porque ellos cuando actúan sobre otros delincuentes. Y está el dicho ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Y además, el plan general de Alexis, que lleva a cabo supuestamente, era un plan que era de otra banda. Eso es interesante, Julita, porque en el 2013 había una banda que se llamaba Los Carniceros, que era la que tenía una camioneta ya habilitada, caracterizada, con ciertas señas, logotipos, que le permitían ingresar al aeropuerto, y ese vehículo es detectado por una patrulla que estaba haciendo una investigación del departamento de encargo de búsqueda de vehículos y se desbarata ese grupo delictual. Pero en ese estaba invitado Niñoles. Entonces, Niñoles se desprende de este grupo cuando cae y se queda con la idea. O sea, saca toda la información de esa banda y saca los personajes, los nombres, y ¿quién lo que hace? Se transforma como en este, como es el de Usain, el que arma todo. George Clooney de la película y comienza a llamar y sé que es súper simpático. Oye, Jolito, sí, tenés esto, sí, ya, te interesa. Y comienza a venderle el proyecto. Arma la selección del delito. Arma la selección, pero uno por uno. Y comienzan los testigos a contar, sí, a mí me contactó, me preguntó si tenía todavía la camioneta, si estaba interesado, me contó, me presentó el delito, me presentó cómo se llama el proyecto de cómo se iba a ejecutar. Y yo lo encontré bueno, así que no, participé. Parte de esa banda que se quedó con el molde hecho, ¿podría ser integrante de esta nueva banda? Aquí está todo sobre la mesa. Y además, que agrégale, yo le quiero, ya, un poco con las palabras de Germán. ¿Tendrá algo que ver quiénes estuvieron en la planificación? Y además, sobre todo, conociendo los antecedentes de qué pasó con este caso. Porque ya de los 6.000, de lo que era el robo del siglo anterior, 6.000 millones. Solamente encontraron el 10%. El 2%. El 10%. El 10%. Ah, el Mercurio ayer hablaba del 2%. No, no, el 10%. Solo el 10%. Entonces tú dices, a ver, yo, si me toman detenido, a ver, no hubo ningún disparo, no hubo ningún lesionado, no murió nadie. Entonces tú dices, ok, voy X años a la cárcel y después tengo la vida. Yo y mis familias y mis hijos tenemos el futuro asegurado. Entonces, finalmente, es un monjo operandi que es muy tentador copiarlo. Tú dices, la plata no la van a encontrar, la escondemos bien. Y si nos encuentran a nosotros, bueno, lo más pagamos un tiempo en la cárcel. También, siempre le voy a hacer un general, ¿qué tanto ven televisión o películas de Hollywood los delincuentes y después imitan esos modelos? Pero es muy cierto. Porque estamos hablando, tú ando, que trae el tema del ego, ¿cierto? El ego es súper importante para el delincuente. También hay una escala de ego, incluso la delincuencia. En ese sentido, yo creo que los tipos ven bastante Hollywood, quizás cine negro francés, que es un buen delincuencia, un puño de Netflix. ¿Es verdad o hay uno...? No, marcarte un punto importante. Aquí, gran parte de los narcotraficantes que existen tratan de emular personajes de las películas. Y tú te metes a los Facebook y ellos tienen la fotografía de, por ejemplo, cara cortada, el armamento, las figuras que son afines a su actividad. O sea, lo que tú estás diciendo, efectivamente, es así. Hay una influencia que se traspasa a la realidad en Chile, en el delincuente nacional. Y además hay algo... ...que logra un cierto prestigio. Aquí hay un desafío doble. Es robarse 14 millones de dólares y un millón de euros sin disparar una sola bala. Exacto. Que es algo que... Un trabajo de joyería. Es un trabajo de joyería que aparece en algunas series. O sea, el desafío de... ¿Por qué? Porque consiguen la simpatía de la gente. Y los medios lo transmiten también. Y los medios lo transmiten. Porque los ponen como héroes, te fijas, al final, sin querer queriendo. Como justicieros de algo, la gente los persigue. Pero, Cristian, acá igual hay harto Netflix, yo creo. ¡Eh! ¡Mucho! O sea, muchas películas de robo. ¿Sabes qué es la nueva temporada de esta historia? Y tú no te acordáis bien. El año 60. Ya. Se asaltó el tren de Londres que trasladaba millones de millones de libras esterlinas a los 60. Y Mr. Vicks, que fue el líder, tú lo puedes explicar mejor que yo, que fue el gran asaltante de esto. Bueno, se agarró una millonada de libras esterlinas y después se fue a un país que no hubiera extradición. ¿Y ahí en qué país fue? Brasil. Y se casó además con una brasileña. Listo. Hizo a toda su vida en Brasil y murió hace unos pocos años atrás. Bueno, y eso va de la mano con los 330. Esa es la verdadera leyenda. De ahí partió un poco la mirada cinematográfica de los asaltos. Sí. Y aquí va una mirada que todavía no se está puesto sobre la mesa. El botín son dólares y euros. Claro. Que en el mercado nacional no es como robarse... Pesos. Cien millones de pesos. Claro. Tú lo vayas al... Sobre todo ahora que está 8.50. Acá tú tienes que tener un plan B, que es dónde vas a llevar ese dinero. Claro. Exacto. Dónde lo vas a... Y eso por robar diamantes, por robar bonos. Ojo con algo. El éxito de esta operación tiene que ver con muchas cosas. No solo con llevarse la plata, sino con conseguir la simpatía de mucha gente. En tiempos en que la injusticia, la desigualdad y todas esas cosas están ahí en boga, pegarle un golpe al sistema de esta manera, con dineros que están asegurados, con moneda extranjera... Robin Hood. Un Robin Hood, claro. No, 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 no. ¿Están robando para repartirlo? Oye, yo he escuchado... Oye, tú comentas la noticia y mucha gente te dice... Oye, qué buena, ¿cómo le hicieron? ¿Sabes qué? Casi que se la ganaron. Como que, oye, porque como el sistema te jode, como los bancos, no sé qué. Qué bueno que alguien le pegue ahí. Y sin disparar una sola bala. Y ahí viene el rol de los medios de comunicación, y particularmente los periodistas, de que no pueden llevar a estos personajes, que igual son actos delictuales, ponerlo en un nivel de héroes. Claro, no se pueden ensalzar. Cuando se habla de mente maestra, del plan maestro, yo en mi cabeza tengo esta imagen y digo, repitan esto, en el aeropuerto de Estados Unidos, en Madrid, en ningún aeropuerto del mundo van a tener una bodega con 14 millones de dólares que esté separado del público con una simple barrera de contención. No existe. Es ilógico, es inhumano, es como si fuéramos, perdón lo que decir, pero como Uganda, si no sé, como si fuéramos otro continente separado. Claro, o sea, ni siquiera me entendió, ¿no? Pero Roberto, más encima teniendo el antecedente de lo que pasó hace un par de años. Yo, pero por supuesto, o sea... Entonces, es como más bizarro todavía que uno dice, no se habían tomado las medias de seguridad. Yo ayer veía la entrevista a los guardias, que decían, no, perdón, nosotros le pedimos su credencial DHL. Tenían una tica. Pero es que si tú le ponías a evaluar cuáles son los guardias, ¿quiénes son los guardias? Hay un entrenamiento por medio de los guardias. Todos los guardias deberían tener el lenguaje, saber leer el lenguaje corporal, saber hacer las preguntas claves para ver si efectivamente... Tener un registro de patente, ¿a qué hora viene? ¿a qué hora ingresó? Hoy día la tecnología que existe es una locura. O sea, supera cualquier peligro que hayan visto, tecnología que está en Chile, cuando detectan a una persona encapuchada, al tiro va una alerta a cara de dinero. O sea, han ido al aeropuerto por casualidad así a pasear. Sí, claro, sí. Bueno, el aeropuerto tiene, en general, es como un cuadrado gigante. Lamentablemente, acá estuvo un error de la empresa y de la DGAC, pero brutal. No puede ser que cualquier persona, yo hoy día, si quiero ir a pasearme al grupo 10 de la FACH, o llegar a la barra de contención de la torre control, que fui hace poco y menos mal, pusieron a un tipo armado, que me sacaron así, no voy a estar acá afuera. Y cambió. La inteligencia, no sé si ni siquiera se le da a la misma empresa, es cosa de ir a sentarse y observar. Nadie te pregunta, ¿a usted qué saca? La semana pasada cada vez. Nada. Les dijo, oye, esto está bajo... Cuidado, en este momento. O sea, oye, imagínate hoy día con lo que pasa en el país. Yo creo que igual 30 personas te pueden parar en el aeropuerto. Mi miedo, más que el mismo aeropuerto, es el radar que está en el cerro, que es lo que hace que el aeropuerto funcione. Claro. Entonces, ¿quién tiene el control de seguridad? ¿Quién se anticipa? ¿Dónde está la inteligencia y la manera preventiva de decir, oye, aunque sea, ¿sabes qué? Vamos a cortar el camino en caso de que pase algo. Porque hay dos salidas, ¿no? Ocho meses después del primer robo del siglo, tú fuiste, grabaste este video, lo subiste a las redes sociales y llegaste a la torre de control. Sí, sí. Se viralizó mucho y dejaste de manifiesto la falencia y que a ocho meses del robo del siglo nada había cambiado. Sí. ¿Volviste? ¿Por qué dices ahora que ahora hay un hombre con pistola? Porque volví. Volví, pero hace un año atrás. Porque estaba haciendo un recuerdo de las cosas que había hecho. ¿Ya? Y vi que había una barrera, me estacioné afuera, entré caminando. Pero para mi sorpresa y para mi alegría, ¿cachai? Porque la verdad me puso contento. Salió un tipo con metralleta, me dijo, tú todo lo que estás grabando, si subís cualquier cosa, esto es material sensible, te van a hallar presos. ¿Te identificó? ¿Ah? ¿Te pidió la identificación? Todo, todo, todo. Ya. Entonces dije, ah, qué bueno. Cambió. O sea, me dijo, sí, pero a causa de tu video, tuvimos que remodelar esto y ahora tenemos videos reflectantes. Y yo seis tiros, y una te ponen para tu y tuvimos que usar la pega. Es que uno se pone contento. Claro. Porque a fin de cuentas, tú no querís como, puta, cagarte a la gente. Sino al revés, es como, oye, que las cosas funcionen bien. Claro. Además, Jaina, ahí bajo un controlador con una metralleta. Oye, viene el del video todo. Anda, anda, anda. Pero fuera, pero hablando en serio, o sea, es ridículo. Pero igual no llega a ser suficiente, porque si llegaste al límite de la torre de control, quiere decir que burlaste muchos metros hasta llegar a ser. A mí no me gusta pegarle a la DGAC, pero lamentablemente no es suficiente. La DGAC depende de la fuerza aérea. O sea, no es una cosa así, no es carabinero, no es la P. Es la fuerza aérea, es un aeropuerto, es el aeropuerto internacional de Santiago. Cualquier caga que quede, se refleja en el mundo. Nosotros acá somos el chiste Chile. Es el chiste mundial en términos de seguridad. Y lo ha sido siempre. Sí. Siempre. Entonces, teniendo la tecnología que existe, es ilógico. Y Alberto, cuando fue el gran robo del siglo que investigó el general, a la semana, la DGAC presionó para que las empresas de seguridad se pusieran al día y contrataron un personal distinto, los entrenadores, pasaron armamento más importante y todo. ¿Cuánto duró eso? No duró nada, tú fuiste ocho meses y ya no había nada. Perdona, perdona, pero una cosa es el entrenamiento real y otra cosa es el show para la televisión. Claro. Porque yo fui a la torre de control, que ni siquiera es un video así como que, guau, yo fui de ocio. Pero al día siguiente de que sale esa noticia, yo veo que iban otros canales y tenían hasta pastores alemanes. Claro. Te lo juro por Dios. O sea, ¿qué te sirve un pastor aleman en la torre de control? O sea, como cinco guardias con metralletas. No tendrá una pregunta para Cristian, que no tendrá que ver con esta mala percepción que siempre hemos tenido nosotros los chilenos, que es en distintos ámbitos de cosas. ¿Narcotráfico? No, en Chile no hay narcotráfico. ¿Terrorismo? No, en Chile no hay terrorismo. Bueno, este tipo de robos, finalmente de asalto, imposible, esas cosas no pasan en Chile. Pero hemos visto que con los años ha pasado de todo en Chile y finalmente nuestras autoridades, o bueno, también todos debemos hacer un mea culpa, no hemos reaccionado a que Chile cambió. A mí me pasa lo siguiente, voy a hablar de dinero físico. En pleno siglo XXI, habiendo dinero electrónico, creo que ya, yo sé que igual necesitamos dinero físico por algunas razones, obvias todavía, pero hablar de dinero físico es como, estamos hablando del siglo XIX, la reina victoria de Inglaterra. Ya, pero responde mi pregunta. Es que en verdad, es que en verdad, ponte en el siguiente caso, yo soy guardia, y tengo un tipo con una metralladora frente mío. Esta plata no es mía, en primer lugar, por muy entrenado que esté. Tengo familia, gano 800 pesos. Hijo, gano 800 lucas al mes con Cueva, y además inseguro. ¡Pele, compadre! Yo creo que todos haríamos lo mismo. Eso es nivelar para abajo, puede ser. No, pero es que, pero, pensamos realistas, un guardia gana muy mal, son muy pocos profesionales, también hay que asumir algo. El país culturalmente ha crecido, un país que ha subido, y por lo tanto los delincuentes hoy en día también son delincuentes, me imagino, ahí me puedo corregir en general, mejor preparados, como el asalto que acabamos de ver ahora. También hay mezcla, han llegado personas de otros países, los buenos, que son la mayoría, y los malos también, que son los menos. Entonces hay una mezcla multicultural, con un mejor nivel cultural también, y eso te lleva a que los tipos sean bastante probablemente más eficaces y inteligentes que antes. O sea, había uno que estaba... Perdona, y la policía, no, probablemente la policía y la PDI tampoco han ido al mismo nivel de desarrollo que los delincuentes, o sea, cambia los tiempos y también cambia la delincuencia. Ahora, yo insisto, a mí me llama la atención que todavía sigamos salando maletas con plata, eso es como del cine francés años 60. Es rarísimo. Lo que a mí me llama la atención, además de eso, es que no se tomen las medidas. O sea, tú ya lo hiciste. Es que está lo seguro, pues eso es lo que pasa. No, pero más ya lo seguro. Está lo seguro. Claro, porque yo dentro de este debate incluso escuchaba que durante un tiempo, después de efectivamente el robo del siglo, el primero, el carabinero estuvo custodiando. ¿Y carabinero no está? ¿Va a estar custodiando la plata privada? No, no, para nada. O sea, de verdad que no, porque carabineros lo pagamos con todos nuestros impuestos. Pero sí, exacto. O sea, para eso esas empresas tienen que contratar más vigilantes. Los vigilantes están precisamente autorizados para utilizar armas y para vigilar ese tipo de dinero. Que son usualmente carabineros retirados. Claro. Son lo mismo quienes sean, pero carabineros no tienen que estar en eso. Entonces acá hay una culpa del aeropuerto, de la DGAC, en el fondo que también... De la bodega también, de aeropuerto.